Ya lo hubieras hecho aquí, chingón, todo el rollo, pero no, estás tragando de la que no se debe Ok, pues ya no importa, de todos modos la vida es vida y vida, vida A ver, a ver, a ver, a ver Perfecto, así Como que está muy grande, muy este, muy ancho, ¿no? Ok, ¿qué color lo haré? Un azulito, un amarillito Un rojo, un rojo, ¿vale? Vamos a ponerle por acá, así Sí, montas, yo monto, ahí estamos Luego, por aquí así La cabecita del pollito, bueno, no es un pollito, es un pajarito Ahí estamos, le ponemos el piquito Parece un pinche pato, chepín, no mames, ni quien te crea eso Ay, de todos modos, el dinero es dinero y el dinero es más dinero Acuérdense muy bien, gente Que el chepín va a ganar No más eso, quiero que tengan en mente Que el chepín se la va a jalar demasiado Pero el chepín No, la verdad como que no me está convenciendo mucho Está muy gordo, pinche pájaro Ni modo, ya lo estoy haciendo Ni huevos, eso sí está demasiado gordo El chepín está obeso Igual, pinche pájaro Y es más, lo hice muy en medio, no sé, como que no me gustó No me gustó como lo hice aquí Las patas, ni se digan No, 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 no Ahí estamos, a ver, se las recorremos para atrás Por eso debes de, primero, tener un, un más o menos un diseño Nada más que yo la regué Ahí estamos, ahí Perfecto Le tapamos los huevos Los pájaros tienen pájaros Sí, no mames No mames Díganselo, por favor Díganselo Chepín ¿Lo hubieras hecho volando? Yo que sé Sí, pues, ¿verdad? Pero, no No A ver Pajarito, pajarito No, la neta pierdo, eh Un pájaro No sé si es un pinche pájaro mamón Ay, chepín, ay, chepín, ay, chepín Ay, chepín, ay, chepín Nada más de imaginármelo Ya hasta me dieron ganas de vomitar ¿Así las alas o...? No mames No parece ningún pájaro Pero, pues, vamos a ver qué sucede Nada más espero no quedar en último lugar Aunque sea un tercero Un segundo es bueno Tan siquiera, ¿no? De perdiz De perdiz, dijeron los chavos De ahora en adelante De perdiz Pues está bonito No sé, pero me gustó Vamos a dibujarle como un nido ¿Dónde está el bloque de Eno? ¿Dónde estás, bloque de Eno? ¿Joder que te quiero? No te encuentro Jeje Bueno, le ponemos un nidito así Un nido Nido, 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 nido Nido, nido, nido Espero que el que sepa aquí Sí, se ve, ¿no? Como un nido Simón, chepín, simón Bien chingón se ve el nido Ok, vamos a ponerle huevos ¿Qué color? ¿Qué color? ¿De este? ¿O blancos? Blancos Ay, pero que hermosura Aunque parece que está cagando Pero no importa ¿A qué vale puedo poner? Quedan 47 segundos Vamos a cambiarle el test Por De tierra A ver Y le vamos a poner Partículas de De fuego A ver Vamos a poner Partículas de fueguito Aquí alrededor del nido Estamos No hay de fuego artificial No Ponemos de estas Partículas que ni se ven Faltan pocos segundos Chepín Faltan 3, 2, 1 A darle Vamos a ver ¿Quién gana? ¿Quién es el ganador? Pues como pueden observar Esto parece una paleta Payaso Huevos Huevos Pues no sé si darle un nido Porque la verdad Está muy feo No sé No le dio tiempo De poner el pico LOL Están burlando de su pájaro Mejor esto Ni siquiera Vamos a ver Cómo muere un pollito ¿Qué dice? Beard Vean cómo va a morir Ese pollito Ese güey le está dando Una somber No mames Neta Neta A ver ¿Qué tenemos por acá? Pues este está todavía bien Un ok De perdiz Aunque los pájaros No tienen cresta Es su lengua Chepín Es su lengua Lo que sea Lo que sea Pero no Me da asquito Chiquen 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 Todos chiquen No mames Cabrón Esto es Batman Pues eso no parece un pájaro Un bat Un murciélago Por eso No mames Chiquen Chiquen Es la mente A ver ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? ¿Lo reportaron? Debe haber reportado Debe haber reportado Debe haber reportado ¿Esto qué? Está cagando el pájaro Está bonito Está en 2D Pero es un ok A ver Flappy bears Yes Yes No mames No mames En serio Que eso es lo que acabamos de ver A continuación Ni se los quiero imaginar Wow Esto parece una ¿Cuánto que comenta Chiquen? Chiquen En 3 2 1 3 2 Ahí está Inchechefín Es una mamada Pues sí Es la verdad Chami Oh Esto parece Una gaviota Este sí me gustó Este es un good Puede que gane este No hice Este puede que gane Veo que le están dando Muy positivamente Le están dando good Todos Ese Absomber Puede que gane Y va a ganar Va a ganar No mames El mío está muy feo No creo que gane el mío Está muy Dado a la verga Pues ahí vemos Un Un este Una Amazin Por ahí una Somber A ver Pongamos En siquiera un segundo lugar Oh Dios mío Este parece el de Una película de huevos Me gustó Un good Le faltaron las alitas Cute Bonito Vamos a pegarle el ojo Eh eh Pasita Está bonito Ese Voy a quedar en tercero Cuarto lugar No mames ¿Qué es esto? No mames ¿Qué es esto wey? Mis ojos Mis ojos Mis ojos Lol Como que están dando mucho tiempo Para votar ¿No? Y el ganador es Sabía Estamos en tercero Cuarto Tercero Cuarto Quinto lugar wey Sabía que iba a ganar este Pues bueno Like Y ahí nos vemos